Y el güey le dice, no te estés metiendo en mi vida amorosa, y esta es mi pareja y respétala. Entonces, sí, nos parece de burla, yo no sé si sea algo cómico, porque también podría ser que fuera una actuación, que fuera como estas veces que nos ponen un video de Vladimir Putin diciendo madre y media, y nos lo subtitulan diciendo otra cosa, pero, pues para mí es que no estamos encontrando salidas sanas a nuestra incapacidad de relacionarnos. ¿Por qué? Porque no entendemos que el otro es un ente individual y no una extensión de nosotros, y confundimos que si no hace lo que queremos, pues es porque no nos quiere, y entramos en esas frustraciones. Más el hecho de que algunos son más paranoicos, más ansiosos, y que no saben lidiar con el hecho de que la otra persona también necesita privacidad. Entonces, entre que no sabemos una y otra cosa, pues se está volviendo un tormento el hablar de relaciones amorosas, y la gente prefiere sexo casual, pero los asiáticos, pues ni eso quieren. O parece ser que ni eso quieren, entonces, por ese lado... ¿Quién sabe si existe tal cosa, no, güey? ¿Qué? Como el sexo casual siempre tiene... ¿Tú crees que siempre hay una vinculación afectiva? No, sí, sí, afectiva, pero siempre hay vínculo, siempre hay consecuencias. Pues yo creo que sí hay tal cosa como el sexo casual de este, de ese que se tiene en los aviones, o del que se tiene haciendo los viajes... Si pagas, güey. Y que ya no vuelves a ver a la racita. Y yo creo que... Pero sobre todo ahorita menos, güey. Pero antes qué, güey, antes en los noventa, güey, te ibas y pum pum y lo... Uy, encuéntralo, güey. O encuéntrala. Y ahora, pero ahora, güey. Está en Face el güey, ándale. Y hace chingo. Y hace chingo. Bueno, hola, güey. No seas... No estés dándole rienda suelta a tus micromachismos. Micromachista. Micromachista. O sea, bueno, por ese lado. Y yo creo que es un tema que no le estamos ni siquiera teniendo en la lupa como un tema a tratar. Y el otro que me gustó es este... Cómo le estamos dando rienda suelta al biohacking. Así ya es en referencia a él. A una ciencia experimental para hacerle upgrades al cuerpo humano. Mejoras al cuerpo humano. Presenta dos situaciones. Si presenta otra no me di cuenta. Presenta dos situaciones. Una en la que ya se está volviendo popular en Suecia. O al menos así lo presentan como que es popular. Inserciones de chips con RFID en tus manos. El RFID, no estoy tan familiarizado con el término, pero me suena como a... Como a... Como a este... Las facturas aquí. Pues hay facturas RFID. Bueno, pues estos chips tienen una secuencia que podría volverse la base de la vinculación de cuentas con tu persona. En lugar de, por ejemplo, aquí en Juárez, aquí en México, yo creo que el que más se usa para vincularte personalmente con algo es el RFC. Bueno, pues se vincula el chip. La CURP. La CURP también. La CURP. Se vincula el chip. Le dan un número de 20 dígitos. O bueno, 20 caracteres. Una secuencia de 20 caracteres. A las personas que se insertan en este chip. Y lo empiezan a llevar a sus gimnasios, a sus trabajos. Los equipos lo vinculan a sus equipos, ya sea computadora o celular. De modo que ya no necesitan andar cargando con tarjetas, ni metiéndole la contraseña a sus equipos. Con el puro pasar de la mano, ya los equipos detectan el chip que tiene insertado esta persona. Es como los de las casetas, güey. El RF, esa madre. Es lo que tienen las casetas de cobro cuando compras por prepago, güey. Hay un carril para que pases y se abre. Pues yo más bien lo entendí como un número con el que te vinculas. Y ese número ya lo pueden programar tanto bancos como telefónicos. Sí, sí, no, 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 por eso. Pero la tecnología es la que lee el número, güey. Ajá. Bueno. Pues ya esté en eso. Y cómo la micro data, pues es algo que se viene. Por ejemplo, aquí en la... La big data, perdón, no la micro. En la Sentry, güey. Te lo hacen con la placa del carro, güey. Ya no necesitan ningún dispositivo adicional, güey. Con la placa del carro lo leen y ya. Se abre esa madre. ¿En dónde es eso que dice? En la línea Sentry para cruzar... Ah, la línea express para ir a Estados Unidos. Ajá. Bueno, es que aquí hay un servicio para el que no esté familiarizado con eso. En las fronteras, donde usted paga... ¿Cuánto pagas al año, güey? ¿Cuánto pagabas? No, pagas como... Ay, güey, ya ni me acuerdo. Es cada cinco años, güey. En el lado americano pagas cada cinco años y ahí te hacen un background check y eres confiable. Ya pasas sin hacer fila, güey. Bueno, pues logras... Y del lado mexicano pagas peaje. Ahí sí hay el RFDI y esa madre que pasa. O sea, sí tienes que poner un engomado en el carro y sí se abre la pluma con el engomado. Cuando le llegas al lado americano, ahí sí es con la pura placa. Bueno, pues... Es la tecnología para que usted... Al migra tus datos ahí en la pantalla. Para que usted pase sencillo a Estados Unidos sin hacer tantas líneas. Porque llegó un tiempo aquí tras los atentados del 11 de septiembre en que teníamos filas de hasta tres horas para pasar a Estados Unidos. Ah, pues en Navidad, güey. En tiempos también de alta demanda donde también son vacacionales en otros lados. Aquí tenemos en Ciudad Juárez el prejuicio de que los chihuahuenses... No sé cómo se les diga. Chihuahuenses son los del estado, ¿no? Chihuahuitas. Chihuahuitas es un apodo que no les gusta, pero ¿cuál es el término correcto para referencia? Pues chihuahuense, ¿no? Pero chihuahuenses somos los de todo el estado. Bueno, pues ahí que nos diga Lupita Durán a ver cuál es el término correcto para hacer referencia a la gente de Chihuahua capital. Este... De la Big Data, este... Pues esta etapa por la que vamos a atravesar donde... Leía yo el otro día en Facebook y me hizo mucho juego. Donde incluso los estudios de mercado van a dejar de estar vigentes. Y lo único que vas a encontrar, bueno, para grandes empresas, va a ser quien te venda cruces de información. Ahorita le estamos dando toda la información a nuestro celular. Para los que tienen miedo de que, ay, si tengo un chip van a saber todo de mí. Pues el que quisiera saber todo ya lo tiene todo. Tienen tarjeta de puntos de Soriana, güey. Tienen tarjeta de puntos de Soriana, güey. Soriana sabe qué comen y qué... Qué comen, qué no comen. Qué compran unas cosas con otras. Con que se limpian la cola. O sea, el Soriana podría hacer, por ejemplo, estudios de mercado de ese tipo para vincular qué tipos de alcohol se mezclan con qué tipos de condones. O qué tipos de pañales se vinculan con qué tipos de leches. ¿Qué tipos de condones se asocian con qué tipos de pañales, güey? Ándale, güey. Yo ya hablé mucho de eso. Para ver cuáles son los rendos efectivos. Entonces, los estudios de mercado que hoy se basan en la veracidad de las personas, la capacidad de ser veraces o las intenciones de ser veraces o percepciones, entonces, en el futuro, pues, se van a poder vincular a cosas que son más, este, concretas. Como lo son el, pues, el cruzar este tipo de datos. Y si se asocian Facebook y Soriana, pues, ya se chingó usted. Porque ahí van a tener, este, poder vincular el tipo de fotos que sube usted con el tipo de productos que consume. Entonces, pues, ya estamos entregando nuestra vida al escrutinio de la tecnología. Este, yo creo por eso Twitter o grandes marcas no han cerrado. Este, porque mientras tengan información van a encontrar la posibilidad de hacer negocio. Y, y no importa que, pues, Twitter se dice que no tiene formas de, de hacer negocio. Pero bueno, esa es una de las situaciones que vi. Este, eh, la otra habla de, de ya en el, entre 2015 y 2016, un cabrón que perdió el ojo y tenía la fosa ocular vacía, logró insertarse un ojo que grababa todo. Así como si fuera el 00, bueno, no sé si en el 007 pasó algo así. Pero como si fuera una película. El superagente 86. Como si fuera una película de espías. Bueno, pues, este es un ciudadano más o menos común. No es rico. O sea, no es inmensamente rico. No es Elon Musk. Pues, sí debe tener su lana para estar impulsando este tipo de desarrollos. Pero el vato ya trae una cámara en su ojo que graba 24-7. No sé dónde almacene tanto pinche video. Porque eso, pues, eso es, va a producir como 10, 15 gigas diarios de video. Entonces, eso le ha de salir en una lana estar almacenando tanto video. Pero, pues, nos acercamos a ese episodio de Black Mirror donde tus ojos podían grabar todo y se almacenaba en una nube y podías consultar cada cosa que hiciste. Para que no salgas con que yo me acuerdo o yo pienso o según yo dije. Se imagina, sale David a la calle y llega y lo chicha que totas. A la calle. Con todo lo que trae grabado ahí. Ah, ya regresando, sí, sí. Regresando a la calle. Y poder ver más a detalles y hacer zooms. Hacer zooms y ángulos. Y prospecciones y poner a doble pantalla. Poner de un lado lo que vi y poner de otro lado lo que deseo. Pero bueno, ese tipo de situaciones. Y otro cabrón que ya mide todo. Trae, adaptado a su cuerpo, 17 werewolves. 17 artículos que están metrificando lo que hace, lo que vive, su ritmo cardíaco. Bueno, lo del ritmo cardíaco, pues, no es tan complejo. Eso lo hacen los teléfonos de iPhone y esas cosas. Pero el vato va metrificando todo. Entonces, nos acercamos a esa otra etapa en la que predecía este Yuval Noharari. Y que vamos a tener una maquinita dentro de nuestro cuerpo. Pues que ya diagnostique todo. Entonces, este... Son solo dos capítulos. Hay Osho en la... En la... En Netflix que he visto. El siguiente que ya no me animé a ver. Porque ya era noche y no quería irme a dormir con esa... Con esa malestar. Hablaba de cómo ha crecido la pornografía infantil con estos servicios con los que actualmente contamos. Habla de contenidos. Habla de cultos online. Habla de cómo la pornografía y las drogas inteligentes ya están presentes en nuestra vida 24-7. Este... El troleo y cómo se va a profesionalizar. Si usted ahorita cree que los troles tienen herramientas, pues imagínese lo que se viene. Y la impresión 3D. Y todas sus posibles consecuencias. Bueno, no posibles consecuencias. Sino lo que ya vivimos. Que a lo mejor no estamos tan interiorizados con lo que ya se vivió. Acuérdese. No es una serie, aunque ahorita lo sugerí. No es una serie que hable del futuro. Es una serie que hable del presente. Y pues cumple con ese dicho que alguna vez le escuché a Aaron Benítez. Que él se lo escuchó a su vez a otra persona. El futuro ya está aquí. No más que no está para todos. Mames, esa frase sale hasta los comerciales de cualquier cosa, güey. No la había escuchado yo hasta que se la leía a Aaron Benítez. Y bueno, pues esa es mi recomendación. La neta la estoy disfrutando mucho. Y como mis recomendaciones que siguen son de podcast, yo creo la voy a ver completa. Y a lo mejor en una de esas le sugiero más capítulos. El futuro ya no es lo que solía ser. Ándale, esa sí la había escuchado. Les fallamos a la gente de los 70 que imaginaba que íbamos a traer carros voladores. Imaginábamos que íbamos a tener carros voladores y en realidad tuvimos Facebook. Pero bueno, creo que para la política fue más útil Facebook que los carros voladores. Y para el comercio. Y para el comercio. Así que, pues yo creo que no era lo que solía ser, pero salió más mejor. Y pues ya, ¿tú quieres agregar algo? No. Bueno, vamos con tu recomendación. El tren recomendó.